En este lugar tenemos a esa señora nabotando ese paco palomino, bien ataviera como debe ser, elegante vestido rojo, en ese paco palomino que haga usted mi genera. Bueno, vamos a ir subiendo al fondo del cartelero para abrirse de menos a más y de esa manera. Las hermosas mujeres esta tarde adornando este monumento alienzo Charro, Tocard de Asis. Ahí tenemos a Blaniza Carmona acomodando ese paco palomino. Y ahí le refleja la rienda a los macizan. Y sí señor, lo manda bonito y lo llama... Y amigo. Es esto que me plantea la escucha. Bueno, ahí tenemos a los señores jueces muy atentos midiendo esas líneas laterales para calificar de la mejor manera posible, como marcan los canones de la historia. Catorce metros en dos tiempos. 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 Catorce metros. Dice. es Romero Vargas, con allá desde Guadalupe, Zacatecas, a ese señor un saludo, Romero Vargas. Ahí le coja la rienda al pinte, orienta al rectángulo. ¡Uy, amigo! Imagínense nomás, y cuando se case, se va a arrendar a su viejo. ¡Dale, viejo! Bueno, pues ahí están los señores. Los señores de la cruz, 10 metros, 60 centímetros en dos tiempos, tiene dos de saludo. Bueno, pero vamos nuevamente con Diana de la Cruz. Una señorita también que se hable de tuco a los caballos. Jovencita, pero ya topando rocio en estos espectáculos, como es el pocadero de las escarabuzas. Ahí la tenemos montando el Churubáez, caballo oscuro, colorado retinto, colorado oscuro. Ahí saluda a los respetables, se va al joven de partidario, para ponerlo en mano a mirarse de menos a más. Y entraba a este rectángulo. Un poquito de sabor al caldo. A ver, pues, apuntando el pez del rectángulo y le afloja la rienda. La maciza bonito le apunta. ¡Ay, amigo! Más para que usted vea, el pulgarón. Dice que una charreada debe ser con polvo, porque si no sería como un muero, como un velorio sin muerto. Están muy atentos. La punta, 11 metros, 50 centímetros, en dos tiempos, tiene dos de saludo. Sube a 12 metros. Bueno, terminamos el turno para Iboliza Saldívar, el turno. Ahí tenemos al señor campeón, acomodando por ahí las habitas, abrimándolas a este rectángulo. Y la vamos con Iboliza Saldívar. Con preciosos palos. ¡Bravo! ¡Bravo! Y la tenemos muy elegante, portando esas bonitas arrancadas jerezanas. Así en todo, Leonor, a la belleza jerezana, portando esas bonitas arrancadas. Orgullosamente, jerezanas. ¡Ah, qué hora de comer! En ese corto palo, mira tiempo, se apunta al rectángulo, ahí se viene aflojando la rienda poco a poco, lo apaciza bonito y lo apunta al rectángulo, ¡y ahí amigo! ¡Ah, qué hora de comer! 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 Ahí nomás para que usted vea, en ese cuarco palo vino, caballo grande, ¡ande o no, ande! Bien, pues ahí sale a todo malote al fondo del partidario para poner su cargadera en mano y venirse de menos a más, Angie Guerrera. Ahí lo tenemos, acomodando su cargadera para ponerlo en mano y de esa manera venirse de menos a más y inventar este rectángulo. ¡Ah, qué hora de comer! Le apújala rienda al baño y ¡ay amigo! ¡Le baja cuero! eso es nomás para que usted vea bien pues ahí tenemos a los señores jueces echándole rayas al tigre para calificar como marcan los canones de la charlería y bueno pero y bueno pues vamos con otra señorona que se habla de tú con los caballos me quito el sombrero la cota 12 metros 60 centímetros en dos tiempos adicionados de saludo otra señorona en el ambiente de los focos Jovita Ortega ya le vamos a dar muchas emociones a la vez que yo creo que Dios se lleva él se lleva a la hormiga miren la más que yo bien pues ahí tenemos a esa señorona Jovita Ortega que parte al fondo del carrilero para ponerse caldera al mano de Villegueva y tratar de cruzar todo este rectángulo en su llevo a la hormiga ahí la fuerza de la red de la cuaca ahí le amaciza la velocidad ahí le amaciza la velocidad vamos a que vean la calidad de la pelacocha Gracias por ver el video. Ya se acaba saliendo del rectángulo. Jovita Ortega. La puta, 18 metros en dos tiempos adicionados de salud. ¡Sí, señor! Bueno, que pegamos con otra más de Stephanie Casas. Ahí la tenemos, así, en la trupecencia en ese banco. La Valle, Valle de los Gunners, Raya de Mula, Valle Pampano, Careto, por ahí la niña de los Gunners, Stephanie Casas. Contando esa preciosa Valle. Vamos a ver qué suerte trae esa servita esta tarde. A mí ya la mirá en muchas ocasiones, luciéndose, atravesando el cuadro. Vamos a ver el día de hoy, a ver si el día de hoy no es la obsesión. Ahí acomoda su cuaco. Ahí la punta rectángulo. Se concentra de la mejor manera posible. Va a tratar de cruzar todo el cuadro. En ese cuaco, Valle, Raya de Mula, le afloja la rienda, lo maciza. Ahí viene jalando bonito, se acomoda, lo manda, lo sienta. Bueno, pues esas son las cosas en este recinto. En este lenzo charro, pocas de haces. Estamos viviendo las incidencias. Bueno, pero ahí se está diciendo en el público, buenos charros, que si alguien se hayan las llaves, por favor, no van a saber o no entrenan para decirles. ...centímetros en dos tiempos. Adicionados de saludo. Vámonos, señores de los equipos. Si van a calar cuadro, tienen 10 minutos para calar cuadro. A los señores de los equipos, tienen 10 minutos para calar cuadro. A las puertas, 3 y media, comenzamos. A las señoritas, les pedimos que se acompañen en la presentación de los equipos de la tarde. Vámonos. Señores de las llaves, el que vino a preguntarme por las llaves, ya salieron. Venga. Acá están las llaves. Bueno, pues, ¿saben qué bonito es? Dicen que el que aún no hay, ya salieron los llaves. Marcha, Zacatecas, mayoral. Mayoral. Marcha, Zacatecas. Vamos a despedir a las señoritas de la puta. Bueno, pues, ahora sí, marcha Zacatecas, parece, describí a las señoritas de las escarabuzas. Señor Caporal. Ahí están comparando la marcha Zacatecas. Ahí están comparando la marcha Zacatecas. Vamos a dar 10 minutos para calar el cuadro. Se cierran las puertas a las 3.20 para arreglarlo. Vamos a dar una mojadita por ahí. Para los equipos de la tarde que quieran calar el cuadro. Ahí tienen un tiempo, los señores caladores. Bueno, que la vida. Vamos a pedir ayer a los compañeros charros que... ¿Qué dicen los señores? 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 Gracias.